Tiene la palabra el senador Saúl Monreal Ávila para el tema de salarios dignos. Pues no está, así es que no habrá tema de salarios dignos. Senador Luis Alfonso Silva Romo, Política Exterior, Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidente. Con la venia de la mesa, compañeras, compañeros legisladores, pueblo de México que nos sigue a través de la transmisión del canal del Congreso y también a todas y a todos los hermanos de todo el mundo que estoy seguro que sintonizan esta transmisión. Desde el Senado de la República quiero hacer un recuento de lo que ha ocurrido en nuestro México en los últimos seis años. Sin duda el presidente López Obrador y este gran movimiento que está cambiando nuestro país vienen a pacificar a nuestra patria, vienen a dignificar lo que significa la función pública. Y parte fundamental de la función pública es generar paz, es generar acuerdos. Por eso el presidente López Obrador ha hecho y ha hecho muy bien cuando pidió perdón al pueblo yaqui. La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, también ha pedido perdón, no a título personal, sino como representante del Estado por todo lo que ha ocurrido como la matanza de los jóvenes en el 68, el 2 de octubre que acabamos de conmemorar. El presidente López Obrador envió una carta privada al Rey de España, pidiéndole que pidieran perdón por todas las vejaciones, abusos que hubo a los pueblos originarios durante la conquista y los más de 300 años de virreinato. El Rey de España decidió hacer pública esta carta y soberbiamente dijo que nunca iba a pedir perdón. Y es por ello que en la reciente toma de protesta que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta constitucional de la República de los Estados Unidos Mexicanos, dijo que no iba a invitar al Rey de España en tanto no pidiera perdón. Y nos acabamos de enterar recientemente que un legislador de un partido político español, Vox, un legislador de las Cortes de Aragón, partido político que por cierto, las y los senadores del PAN en la anterior legislatura invitaron aquí a dar comentarios, pues ha ofendido a nuestra presidenta. Sí, voy a terminar su intervención, senador. Desde el Senado de la República queremos hacer votos para que el pueblo español, que no son todos, son algunos cuantos representantes, para que el pueblo español logre que llegue la justicia a España. Y así como hoy tenemos en México el humanismo mexicano, para que florezca también el humanismo español. Continúe la secretaría.